La comitiva fiscal policial allanó este jueves el local comercial donde trabajaba la joven Luz Dayana Espinosa de 21 años, desaparecida hace aproximadamente una semana en la ciudad de J. Augusto Saldiva. El procedimiento se llevó a cabo en el interior de un minimercado situado en la entrada de la ciudad de Itá, departamento central, donde la joven Dayana Espinosa presentaba servicios en el área de la carnicería. Las sospechas de las autoridades apuntan a quien sería su exjefe, identificado como César Vites, quien además de alquilar el área de la carnicería del local comercial, también es propietario de una matadería en la misma localidad. Y la comitiva también inició un procedimiento en el sitio de Faena. El comisario Rubén Paredes, jefe de la brigada central, comentó que hay evidencias que podrían vincularlo al caso. Sin embargo, no interiorizó en los detalles para no entorpecer la investigación. El Ministerio Público, por su parte, incautó el vehículo, el teléfono celular y un arma calibre .22 pertenecientes al hombre. Los investigadores también tienen en su poder el teléfono celular de la desaparecida, el cual fue encontrado por su madre días atrás. El jefe policial contó que la mujer entregó el móvil pensando que era de la pareja de su hija, Joel Guzmán, en vista de que fue él quien la acercó. Tras las pericias se corroboró que el móvil era de Dayana. La joven lleva siete días desaparecida, vivía en la ciudad de Itá, pero la semana pasada estuvo por la ciudad de J. Augusto Saldívar, junto con su hija, cuando le dejó para ir a trabajar el pasado viernes. El teléfono de Dayana tenía la mamá de Joel, que Joel es la pareja de Dayana, que él le había entregado a la señora. Pero para confirmar el 100% nos faltan algunos detalles de llamada, de la Liliana, de Dayana y también de Joel. ¿Él no había mencionado eso? No, él no mencionó eso, pero sí ya tenemos el aparato, que es lo importante, pero está sin el chip. ¿Por eso no se sabía que era de Dayana? Por eso no se sabía. Dos sujetos fueron detenidos por supuestamente extorsionar a un farmacéutico en Caguazú, exigiéndole 100 mil dólares. La víctima recibió una nota y fue acosado vía mensajes de texto. Matías Román y Anselmo Portillo fueron capturados por la policía tras un allanamiento en el barrio Las Mercedes de Caguazú. El sábado Portillo se habría acercado a la farmacia para dejar un manuscrito con dos balas y dos velas. El escrito decía plata o plomo. La víctima al encontrar esta nota fue acosada posteriormente por mensajes de texto de desconocidos que le exigían depositar la sideral suma de 100 mil dólares. De inmediato dio aviso a la policía y tras un procedimiento llegaron hasta los presuntos responsables de esta extorsión. El automóvil utilizado por estas personas para dejar el paquete aquella vez frente al negocio de la víctima, cuyo paquete contenía un papel donde decía plata o plomo, como así también dos cartuchos vivos calibre 9 milímetros y un par de velas. Fue aprendido esa persona que dejó ese paquete en el lugar, como así también la persona que estaba al mando aquella vez de ese vehículo. Un joven de 26 años murió de un disparo en el pecho luego de que un desconocido realizara disparos contra él y sus amigos al estar celebrando su cumpleaños. Hasta el momento el autor sigue prófugo. La víctima fatal fue Víctor Barreto, de 26 años, quien a la madrugada del miércoles se encontraba compartiendo con unos amigos al borde del lago Guazú, en el distrito de José Domingo Campos, en el departamento de Caguazú. En un momento dado, un desconocido realizó disparos intimidatorios contra los presentes, hiriendo de gravedad al cumpleañero y a otras tres personas. De momento no se pudo identificar al autor mortal del disparo. Hemos conversado con la víctima, quienes manifestaron que primeramente se hizo un disparo tipo al aire, pero de la cual recibió un refilón uno de ellos. Inmediatamente ya bajó el volumen de su música y al tratar por el camino a abandonar el lugar donde estaban, recibió otro disparo, donde ahí prácticamente los cuatro recibieron un impacto de balín, de los cuales uno en este momento ya, según informe, ya ha fallecido en Asunción. Un violento asalto domiciliario se registró en la noche de este martes en una vivienda ubicada en el barrio Santa Rita de la localidad de Natalio, Itapúa. Las víctimas del hecho fueron identificadas como Juan Van Der Rat Farinha, de 55 años, su esposa Rosa Basiluk y un menor de 17 años. Los mismos mencionaron a los intervinientes que alrededor de las 19 horas de este martes, tres sujetos encapuchados fuertemente armados intimidaron a la familia exigiendo la entrega de todo el dinero que tenían en su poder. A su vez, maniataron a las víctimas para aprovechar el momento y revolver todo el sitio, alcanzándose con la suma de un millón de guaraníes, dos aparatos celulares y un arma de fuego para huir con paradero desconocido. Se convocó a los agentes de investigación de hechos punibles y los uniformados de la comisaría 17 de la zona, quienes se hallan investigando la tránsula. Un productor agrícola perdió la vida en un trágico suceso que se produjo en la localidad de Capitán Miranda, departamento de Itapúa. La víctima estaba trabajando en su finca. Un productor de nombre Eduardo Maernis, de aproximadamente 54 años de edad, oriundo de la colonia Federico Chávez, distinto de Capitán Miranda, Itapúa, se encontraba realizando los trabajos. El trabajador estaba en compañía de su hijo, pero Martens iba tomando tereré y colgado de la escalera, hasta que lamentablemente perdió el equilibrio y cayó al suelo y terminó siendo aplastado por la máquina pesada. La víctima fue trasladada hasta un centro asistencial privado de encarnación con un cuadro reservado, hasta que en horas de la noche se confirmó su deceso. Intervinieron en el lamentable accidente laboral los agentes de la comisaría 60 de la misma localidad y el hecho fue comunicado al Ministerio Público. Seis reos se fugaron de la comisaría de Santaní, departamento de San Pedro. Hasta el momento, cuatro presos fueron capturados y dos continúan prófugos. A dos de los recapturados se los vincula con la organización criminal PCC. La fuga masiva se produjo esta madrugada aproximadamente a las 2 de la mañana, cuando los reos utilizaron una sierra para cortar los barrotes del calabozo, pero los efectivos de la comisaría se percataron de lo ocurrido recién a las 3 de la mañana. Las personas recapturadas fueron identificadas como Moisés Ruiz Díaz, de 32 años, procesado por robo agravado y asociación criminal, y Arnaldo Romero Ruiz, de 26 años, con robo agravado y asociación criminal. A ambos se los vincula con el PCC. Los otros recapturados son menores, uno de 16 y otro de 17. Siguen prófugos Diego Fabián Martínez, de 29 años, denunciado por hurto agravado, y Eladio Juanes Martínez, también por hurto agravado. Y la jefatura de la policía de San Pedro está solicitando que todos los reclusos que están en las comisarías del departamento sean trasladados a alguna penitenciaría debido a que están sobrepasados. Un supuesto delincuente fue detenido tras sufrir un accidente, luego de presuntamente robar a punta de pistola una farmacia. El sujeto fue chocado por un automóvil mientras emprendía el escape. Una farmacia ubicada sobre la avenida de la Victoria, en Asunción, fue asaltada por un malviviente en la noche del miércoles. El sujeto amenazó con un arma de fuego a la empleada del negocio y la obligó a entregar todo el dinero de la caja, unos un millón de guaraníes. Tras cometer el atraco, el hombre escapó en una motocicleta, pero a cuadras después fue chocado por un automóvil, lo que facilitó su captura por parte de la policía. Al darse a la fuga, en una intersección prácticamente también de la jurisdicción sobre una avenida importante, quiso cruzar en su afán de fugarse del lugar, invistió por un vehículo y cayó al suelo, del cual el mismo tiene una fractura y así mismo está prendido a cargo de un personal de esta comisaría en emergencias médicas. Una madre e hija fallecieron a causa del COVID-19 en Ciudad del Este. Según informaron desde la Asociación de Médicos del Alto Paraná, ambas trabajaban en el área de salud del Hospital Regional de la Zona. La representante de la Asociación de Médicos de Alto Paraná, Idalia Medina, informó que dos trabajadoras de salud, madre e hija, fallecieron esta semana a causa del COVID-19. La madre se dedicaba a los servicios generales de salud hace 29 años en el Hospital Regional de Ciudad del Este, mientras que la hija era licenciada en enfermería y también trabajaba en el mismo centro asistencial. El sábado murió la mamá y este miércoles a la madrugada falleció su hija. Las dos fallecieron por COVID-19. Lamentamos mucho esta situación y para nosotros es un golpe terrible. La médica comentó que la mamá permaneció internada en terapia intensiva durante dos semanas, pero no aguantó. Luego de una semana ingresó la hija, quien también pasó a terapia y falleció. La enfermera dejó un niño de seis años, por lo que Medina refirió que algún familiar debe hacerse cargo del menor. Nosotros no sabemos hasta dónde irá esto, es muy preocupante y perder a más personal de salud es terrible, manifestó Medina. Desde la Asociación de Médicos de Alto Paraná salieron al paso acerca de la disposición de la reapertura del Puente de la Amistad, sin restricciones y anunciaron que sería difícil controlar si se expone al departamento a un contagio.